La Procuraduría te informa. Esto es lo más importante de las acciones que lleva a cabo la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México en el combate al delito. Como parte de las acciones que realiza la Procuraduría General de Justicia Capitalina en el combate al narcomenudeo, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, se llevó a cabo el segundo proceso de destrucción de narcóticos del año. En evento presidido por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva Galvez, acompañado por el titular de esta dependencia, Edmundo Garrido Osorio, y el Secretario de Seguridad Pública, Raymundo Collins Flores. Se incineraron un total de 112 kilos de diversos estupefacientes decomisados en diferentes acciones en la CDMX. El Procurador General de Justicia Capitalino, Edmundo Garrido Osorio, acompañó al jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva Galvez, a la asignación del inmueble del Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia a la Procuraduría Capitalina, el cual será un apoyo en las labores de la Coordinación General de Servicios Periciales de esta institución. Elementos de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión en el estado de Guanajuato contra un hombre acusado de feminicidio agravado en perjuicio de una mujer a quien presuntamente asesinó en un inmueble de la Alcaldía en Gustavo Amadero, informó el fiscal Óscar Vázquez Landeros. Se buscará que un juez de control vincule a proceso a un hombre quien, en complicidad con otros menores de edad, robaron pertenencias de dos casas de la Alcaldía en Istacalco, donde amenazaron con arma de fuego a las víctimas y las ataron para apoderarse de objetos de valor, detalló el fiscal Guillermo Luna Méndez. El fiscal en Venustiano Carranza, César Barrera Galán, informó en conferencia que se buscará vincular a proceso a un hombre acusado de tentativa de homicidio. El imputado lesionó con cristales a un niño de tres años, quien fue llevado a un hospital donde se reporta grave. También hirió a una mujer y a un adulto mayor. La fiscal en Tlalpan, Alicia Rosas Rubí, informó que un sujeto acusado de homicidio y tentativa de homicidio, en agravio de un hombre y una mujer, respectivamente, podría alcanzar hasta 83 años de cárcel. Tras una discusión, el imputado disparó contra la pareja. La mujer fue llevada a un hospital. Conoce más de las acciones que lleva a cabo la Procuraduría Capitalina en el combate al delito en www.pgj.cdmx.gov.mx y en las redes sociales institucionales. Procurándote.